Hola a todos, bienvenido a un nuevo episodio, vamos a jugar con Xeon, donde la dejemos a dos costas Le guardé que teníamos a un... Tenemos que... Vale... No... 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 Están construyendo para el futuro aquí... Y ahora... No hay nadie... ¡Hola! No hay nadie... No hay nadie... ¿Es ese Wayne? ¡Holio! ¿Qué pasó con él? ¡Tenido! ¡Holio! ¡Eres! ¡Es que el mero! ¿¡Wayne!? ¡¿El que? ¡¿Yes me está atroless?! ¡¿Wayne!? ¡¿Que? ¡¿Pero que? Mejorar. Mejorar. Crear. Ja. Sistema. EntFOgee. Sistema. No éis. zapo sécurité. O dole ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Wayne! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Saltamos aquí. Vale. Ok, bomba, muy bien, bombita, que nos viene de lujísimo lujo, viene de que pintado, uff, vaya cosa más horrible, a ver, vamos a cortar cabeza, he dicho cortar cabeza, cortar brazos. Un hombre de púa, ¿qué tienes a mí? Dinero, vale, tú, dinero, aquí no hay nada, aquí refresco, plata de comida, y no hay nada. Fuera uno, uff, lo reo. Fuera uno, uff, lo reo. Fuera uno, uff, lo reo. Vale, aquí que tenía. ¿Qué vas para mi hierro? Vale. ¿Qué vas para mi hierro? ¿Qué vas para mi hierro? ¿Qué vas para mi hierro? Vale. Aquí tenemos dinero, más dinero. Cortamos cabezas, bolsingasos, monofío, bien. Quilero y cortamos cabezas, cortamos cabezas, quilero, quilero, que no tiene nada, se puede abrir la puerta. Toma. 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 Tenemos un invitado Vale Pues sígueme ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 Voy a encontrar otra persona Un inventario Sete Chau 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 Ech 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 Chau 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 ¡Suscríbete! All of it now handed over This is what I get for trying to be polite Fine we'll just kill you and then take your shit makes no difference to me ¡SUSCRÍBETE! Oh god what's happening ¡Suscríbete! 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 ¿Kessler? ¿Estás ahí? ¡Apuestre mi! ¡Sí, aquí hay algo. ¿Qué hay algo? has something happened i went berserk just calm down there's no reason to get hysterical now it sounds like the virus has mutated but it appears to be very minor i don't think you are in any real danger but you definitely want to limit your exposure to any additional mutagens oh yeah great and what happens if i go berserk again i suspect you have had similar symptoms before but none so overwhelming the theory of healing that is the result of the mutation it amplifies the release of large quantities of corticosteroids from the adrenal cortex the mutation will not progress if you can avoid exposure to the mutagen again but continual exposure can cause further even more dangerous mutations turning you into something uh something quite horrifying perhaps instead of viewing this as a negative you should embrace it learn to control it focus it given the state of the world a little extra something can be a bad thing am i right now if you will excuse me i have a situation to deal with i've got to be getting close help i'm in the control room help come here and help me oh please please don't kill me it's okay it's okay i'm here to help how do you end up with those criminals anyway i was going to henderson to try and find my family and those damn prisoners caught me they said they were going to use me as bait in case the infected attacked those bassets anyway my name is marvin i owe you one wait a minute do you know how to start the ferry yeah of course i know i worked there for sixteen years give or take it's right here i found someone who can operate the ferry we'll wait for you understood we're on our way see you soon i Gleich blogger here we are also with everyone as well 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 ¡Aquí se me quedan en los barricades! ¡Más malo! ¡Más malo! ¡Más malos de estas malas en este malo! ¡Más 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 malo! ¡Suscríbete al canal! 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 Incoming Listen, we need to keep moving Stop wasting time. We need to get to Henderson. Let's go. We can't stay here any longer. It isn't safe We did it! Get in! Go! Well, I'll leave you now. Hold up. Do you have everything? I can't wait to try out these mines. Have you thought about checking the beach? We can't go anywhere until we find some kind of shelter. Maybe you can clear the square and see what's there. We can't stay here out in the open. We need to stay pochering, understand? It's the only way we're getting...